Hola, buenas, que tal, saludos a todos por allá en Costa Rica, realmente muy contento por este triunfo, ahora espero continuar por este mismo camino, ahora se viene boxeador de España, tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo, la misma rapidez de brazos, la misma movilidad de piernas, muy contento con el trabajo que venimos haciendo, con el profesor Ernesto Aroche, muy contento, muy motivado. Se viene el boxeador de España, de momento no recibí goles, salí cansado, salí muy bien, en excelentes condiciones, entonces ahora ponernos a pensar de una vez en la pelea que se viene.